¡Hola! Bienvenido a ¿Qué es? Un canal de YouTube para mentes curiosas. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es la tolerancia. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cada día. Y ahora sí, vamos a ver qué es la tolerancia. La tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o a algo. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean distintas de las nuestras. En ese sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Y es que una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social. Por su parte, la tolerancia hacia quienes profesan de manera pública creencias o religiones distintas a la nuestra se conoce como tolerancia de culto y está estipulada como tal por la ley. El 16 de noviembre fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Tolerancia. Esta es una de las muchas medidas que la ONU ha implantado en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad cultural. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale like, suscríbete al canal y sigue viendo nuestros otros vídeos.